hola amigos muy buenos días buenos días para todos cómo están espero que estén muy bien el día de hoy vamos a hacer un reto ya que vamos a hacer un reto de vasos creo yo entonces de eso creo que se va a hacer pues la madre que tenemos a mario hola amigos saludos para todos amigos así es que está ahí sí sólo amigos como están espero que se encuentren muy bien saludos felicidades para acá tenemos a rosita también buenas amigos no olviden de aportar su like y pues estamos en otro reto más espero que les vaya a gustar y gracias por haber entrado a ver el vídeo tal vez han visto retos de vasos pero son los retos son diferentes pues son otras personas los que los hacen entonces aquí lo vamos a hacer nosotros a eso vamos tenemos a romeria también así es bueno pues primero que nada yo le quiero dar gracias a dios por permitirnos otro día más de vida y pues sobre todo por estar nuevamente acá reunidos en casa de rosita y saludos para todas las personas que nos ven muchísimas gracias por entrar a ver el vídeo de en su like estamos con un nuevo reto más y espero que les vaya a gustar porque de eso se trata de que ustedes se motiven al vernos verdad y también que nos motiven a nosotros para poder seguir adelante de hoy así que muchísimas gracias que se peguen sus carcajadas déjole pues entonces coloque a los vasos tienen que estar colocados o lo tienen que colocar ellos o sea se va a colocar de una vez el reto se trata de que se van a colocar los vasos como está ahí ven ajá y después tenemos que inflar la vejilla inflar ahí con el aire de la vejilla o si quieres inflar la más grande puede estar eso ya es asunto de uno vayas buscando con eso ve y así así pero el vaso debería de ser un poquito más más separado no más para más para la orilla porque sí y es que no estamos en la mera tarde no pues tú ya es de madrugada de madrugada algo temprano mira Mario no más para afuera Mario ahí para que también cueste cueste un poquito andar los soplando ah sí pues cierto porque tiene que ir en filitas a botar el vasito eso va a ser por pareja ¿dónde está? aquí lo vas a poner dos ahí y aquí está la vejilla vaya entonces ¿quién es mujer con mujer o hombre con hombre? mujer no sé qué opinas vos o sea ahorita o sea que yo soy pareja con Dyson y Mario con Romy o sea que que hagan las dos mujeres primero después los dos hombres también cierto si déjole pues entonces Dyson agarre su globo y yo voy a estar apoyando ajá no lo trata primero y después se va a doble ya voy a perder dale pues entonces ah algo retiraditos va para que corran o si no más para allá mejor o lo hago yo es mejor ahí vaya lo voy a hacer yo mejor porque yo no me puedo ay así pues está bien no voy a hacer el control no hay problema si pues se preguntarán por qué no porque Dyson está mala de las de las de las ansías creo yo sí ¿ancías cómo se llama? sí sí ahorita me acordé que no puede hacer aire pues vato está bien normalmente se me había se me iba enflamado aquí se me había enchado pero voy a tratar la manera no sé eso porque se me va a empeorar y eso es bien sí déjole pues entonces mira los vasos están me acuerdo que no me acordaba de eso Dyson por eso me fui a empeorar lejía cuesta déjole pues vaya más para allá más para allá para que corran ya le fue en 3, 2, 1 y tiempo tiempo venganse corriendo no sé cómo lo van a ir haciendo pero pilas me llega rosa eso rosa 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 mi equipo mi equipo ¿cuánto vamos aquí? ay Dios pila rome el arome uno por uno lo lleva pila rome rome ganó la rosa vaya entonces ahorita si vamos a hacer los hombres pues ya que es por pareja entonces por el momento Rosita es mi pareja entonces y luego si porque no puede jalar aire en eso se le va a encornar más el diente por el diente si vaya ay Dios los hombres ay Dios ahí las habilidades son las que valen que mal hay 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 tenés rosa van y grabar ahorita voy a grabar como de los bajos hay me echas porras está bien entonces se va a contar para ver quién es van vení viene pues de una vez espera pinta ahí está ve bueno nosotros ya está afuera en la calle hacerlo por una Guatemala mejor la calle vean el eddy así amigos que se divierten ahí aunque sea a ver cómo hacemos nosotros los retos a cuánto de tres 1 2 y 3 jajaja 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 ay ay si tú recoges tú vas a acomodar ay dios mío Los dos a tiempo Empatado Si empatado Los dos igualitos Vamos a hacer Vemos las nuevas Mario Qué coincidencia Que los dos terminaron a tiempo Hay que contar Ahorita no es despacio Ahorita si va a salir el ganador Cuenta los bajos Para que los dos tengan 25 Ahí despacio Qué casualidad Qué empatado Ahí están cabales Dele otra vez Y van corriendo otra vez Así hagan un poco de ejercicio Te encuentro de 3, 2, 1 y tiempo Mira, mira Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Que van uno a uno Sí, pues De las mujeres yo gané Y de Mario Y de la Roma Su pareja la Roma Pues Mario Sí, porque tenía que ganar Porque no estaba jodiendo O sea que igualito O sea que no perdimos nada Estuvo Y la cosa es de que Lo resto se trata Que nos divirtamos ¿Verdad muchachos? Yo pensé que cuando dijo Y la cosa Yo pensé que iba a decir La cosa suena rápido ¿Así pensaste que iba a decir? Sí No, inflarlo ahí Dije hasta que se infle No, se infle Que ya lo explotó No, eso es lo que les va a gustar Así es Porque de lo que se trata De divertirse uno Y con eso De gozarte también Y espero que a ustedes También les vaya a gustar Después de que no hayan Se comentario Y no nos dejen Lo de chile Así es Por eso dije Yo estaba muy divertido La cosa es que nos divirtamos Ahí Sí ¿Se divirtieron ustedes? Hay unos amigos ahí ¿Eddy, te divirtiste? Sí ¿Mario? También Me divirtí Ya no El primero nadie va Igualito Ya no Ya no Ya no Ya no resistimos La cosa es que La verdad es que nos divirtamos Me divirtamos lo mismo de esa vez Yo también me divertí bien Así es Entonces Gracias por vernos Muchísimas gracias Y poco a poco Vamos a ir lo que es Tomando video para reto ¿Verdad? Así que Gracias por vernos Muchas bendiciones Para todas las personas Que siempre nos ven Y que Dios me los guarde siempre Hasta la próxima Miren Miren ¡Gracias!